¡Muy buenas, almánicos! Oye, por cierto, ¿qué hacemos aquí? Bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Almánicos? ¿Sí? ¿Pero esto qué es? ¿Almánicos? Eso digo yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? No sé qué hacemos. Yo me voy ahí. Hasta luego, señora o señorita desconocida o ser desconocida. ¿Desconocido? ¿Por qué me saludan desconocido? No, no, yo no te saludo. Yo no sé por qué hablo. Pero... ¿Eh? Esto es muy extraño. Pero me suena este algo. No sé por qué. Y esto me suena también. Y esa cámara. Esa cámara, ese foco, ese micro... Esto es muy extraño. Yo sé... A ver, yo, bueno, sí quiero recordar... Bueno, no es que quiera, es que recuerdo algo. Yo no recuerdo nada. No recuerdo nada. Algo pasó. Yo recuerdo como que íbamos a un parque de atracciones porque nos decía ahí un señor un poco desconocido y tal, que lo íbamos a pasar bien. Que íbamos ahí a un parque de atracciones o algo así. Pero daba miedo, ¿no? Había... Hombre, la verdad que el tío era un poco raro. Me estaba dando miedo. Me recordaba a otro tío, eh. Creo que era algo de videojuegos. ¿Videojuegos? Sí, es que yo creo que son dos... Son dos hermanos. Uno que ya se jubiló o algo así. Uno se jubiló ya. Y está ahí en el incerso. Está viajando por el mundo y tal. No me acuerdo de nada. Y hay otro... Y tengo Amnesia. ¡Ah! ¡Exacto! Amnesio. Amnesio es el hermano. ¿Y cómo era el otro? ¿Ruperto? No, Ruperto no. Eh... ¿Amnesio? Amnesio... ¡Nemesio! ¡Nemesio era el hermano! ¡Ah! Es que son dos hermanos. Nemesio y Amnesio. Y Amnesio efectivamente. Claro, ya me acuerdo de todo. Amnesio. Amnesio. Amnesio en vez de Atma Games. De Atmanicos. Que ahora mismo van a ser Amnesicos realmente. Yo ahora mismo no me acuerdo de nada pero sé que tengo Amnesia. Amnesicos sería. ¡Hola Amnesicos! ¿Cómo estáis? ¿No te acuerdas de nada? No. Estoy pasándolo muy mal. ¿Estás pasando mal? ¡Pues entonces lo que te queda... ¡Ja, ja! Lo que te queda por ver. Si ahora lo estás pasando mal, más adelante ya no sé ni cómo lo vas a pasar. Te lo vas a pasar pipa. Bueno, bueno. ¡Amnesia! ¡Amnesia! ¿Y por qué tengo Amnesia? ¿Por qué tenemos Amnesia? ¿Por qué no nos acordamos de nada? Porque algo te... Bueno, yo ahí estoy viendo Amnesia. Hay una ventana que pone... The Dark Descent. Descent. O sea, el descendente o la descendencia oscura. Oscura. Eso significa que íbamos a jugar a Amnesia. Íbamos, pero vamos a jugar. Íbamos, pero no me acuerdo si íbamos a jugar. O sea, íbamos a jugar. Yo no me acuerdo si hemos jugado, así que tendremos que jugar. A lo mejor ya jugamos. No, pero tenemos que volver a jugar. Eso sí, es el juego de nunca acabar. O sea, no es el cuento de nunca acabar, sino el juego de nunca acabar. Claro, porque no te acuerdas si hay jugado y vuelves a jugar. Y vuelves a jugar. Pues nada. Pues empezamos. Capítulo de hoy de Amnesia, que estaban esperándolo mucho, deseándolo mucho. Y yo no estoy deseándolo, pero voy a jugar. Que sí, hombre. Vamos a sufrirlo aquí todos. En el interior hay un amnésico. Sí. Vamos a sufrirlo aquí todos con poca luz, así para ambientarnos mucho más. Esperemos que les guste. Si es así, se agradece que les den like, un me gusta, por el esfuerzo que estamos aquí jugando juegos que no nos llaman la atención, que no nos gustan porque son de miedo. Pero vamos a pasarlo mal así un poquito con ustedes porque lo han pedido. Y siempre hacemos cosas que quieran ver y cosas que nos pidan. Y sobre todo porque habíamos llegado a 15 miembros. 15 miembros. De hecho, saludar a los miembros somos 21 ya. Dios mío, 21 miembros. A fecha que estamos grabando esto, pero de todas formas en edición pondremos por aquí los miembros actualmente. Muchísimas gracias a todos los que se hacen miembros aquí de Amagames, que son unos cracks. Son bienvenidos. Igual que si se suscriben, que tienen el botón aquí debajo. Y si lo comparten en sus redes sociales también para llegar a más gente. Y que más gente viva y sufra con nosotros este Amnesia. O sufra y viva con nosotros. También. Y olvide. Este título que lo vamos a jugar en PC, por cierto, en Steam. En PC, exacto. Porque estaba gratuito en la Epic Store. Bueno, Epic Store realmente, ¿no? Epic Store. Eso, en Steam, no. Epic Store, perdón. Bueno, al final es que es fácil guiarse, ¿no? Pero sí. Porque estaba gratuito en la Epic Store y entonces lo hemos descargado para jugarlo aquí con ustedes porque lo han pedido. Así que vamos a hacer por lo menos un episodio y vamos a ver si hacemos más. Si quieren ver más el canal, díganos aquí debajo un comentario si quieren que sigamos esta serie de Amnesia así puntualmente, esporádicamente, algún capítulo. Yo diría, o sea, ahora mismo, sinceramente podríamos hacer dos episodios. ¿Vale? Porque uno era prometido por los 15 miembros, que llegamos a 15 miembros, así que lo prometido es deuda. Y luego quizás otro por 20 miembros. Vale. Un poco como, bueno, como compensación. De 5 en 5. De 5 en 5. Si llegamos a 25. Si llegamos a 25. Otro. Así. Otra tortura. O sea, es una recompensa, yo creo, para todos nosotros, porque os vais a reír viéndonos sufrir. Vamos a ver. Pero es una tortura para nosotros. Vamos a ver. No, no, y si esto sigue así, pues, yo qué sé, por ahí Oblast y Dead Space y todo eso, ¿no? The Deep Within, que sí que no tengo que ver. The Deep Within, efectivamente. Alien Isolation. Alien Isolation. Bueno, pues ahí está, ahí está. Pero bueno, que esperamos que les guste, que les entretenga y queden saberlo, vamos allá a sufrir, a Amnesia. Y claro, ahora saldría una frase de, y no se esperaban lo que iba a pasar después. Hmm. Bueno, sí. Sí, sí, increíble. Bueno, crear perfil. Bueno, maravilloso, ¿eh? Oh, la música es alegre, ¿eh? Eso es importante destacarlo. Sí, motiva. Uy. ¿Cómo quito esto? Me voy a poner ratón. Sí, no, exactamente. Crear. Vale, amadés. Ah, no, crear no. Ahí tenemos. Sí, sí, sí. Vale. Vale, y entonces le podemos dar ahí... Importante quitar el ratón de en medio que no vaya a quedarse en el gameplay. Ah, no, eso es importante. Eso es importante porque si no te da un susto, ¿eh? Al final te va a asustar el cursor en lugar de los enemigos, ¿eh? Vale. Todo correcto, ¿no? Historia personalizada... Sí, le podemos dar... No, nueva partida... Espera, nueva. Pero... Iniciar nueva partida, nueva con B. Hombre, de toda la vida. La B y la V siempre se han llevado bien. Y además es que la V y la B son hermanos gemelas. No, claro. Es que están al lado del teclado. En clase, cuando iban a clase, sí, sí, se sustituían. Por cierto, no se nos vea mucho porque hemos apagado la luz para poner más incógnita, más oscuridad todavía al gameplay, a nuestra grabación. Ah. Pero lo mejor es que eso. Iniciar nueva, nueva con B, o a lo mejor es una U y lo estamos viendo mal, pero esa falta de gráfica... Me veo tostado. Me veo tostado. Y digo, este no soy yo. Parece que no hemos estado en cuarentena, sino que hemos estado ahí al sol, en la playa. Pero bueno, la falta de gráfica ya pierde mucho este juego, ¿eh? Voy a... Voy a probar el juego personalizado. Es un juego que no tiene nada que perder. Ah, no se puede. Venga. Ah, vale. Pero que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Hombre, personalizar realmente es que te lo corres de cero. O sea, tú tienes que diseñarte ahí todo el juego. Que la diseñes. Vale. Dios mío. Tengo amnesia, no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, The Dark Descent. Así que vamos a iniciar... El oscuro descendiente o algo así. El descendiente oscuro, sí. O la... No sé. O el descenso oscuro. Sí. El descenso oscuro mejor. Pero ¿para qué quieres ir hacia abajo? Eso nunca lo he entendido. Siempre hay que ir hacia arriba. Uh. Bueno. Lo de nueva partida. Vamos allá. Nueva partida. Aquí sí lo ponen con V. Sí. Normal. El juego se diseñó para jugarse así. Y muy difícil. A ver si puedo bajar. No. Tengo que cerrar el rato. Ah, vale. Muy difícil. Los enemigos te verán con más facilidad. Los yesqueros y aceite son más difíciles de encontrar. El guardado automático está desactivado y guardar la partida te costará yesqueros. Perder la cordura te matará. ¿Pero qué es eso de yesqueros? Serán pesqueros. Te costarán pesqueros. A tu almohada, al principio empiezas con cuatro pesqueros. ¿Y el aceite? Bueno, cuatro pesqueros y cuatro barcas pesqueras. Pero lo del aceite también me dejaba pensando. A mí no me gusta el aceite. No. Normal, normal. Es muy aceitoso, la verdad. Se diseñó para jugarse así y yo quiero jugarlo así porque... Bueno, yo no es que quiera jugarlo así, pero no nos queda más remedio, la verdad. No, yo en realidad no lo quiero jugar, pero venga. Que sí, hombre. Que sí. Cargando, cargando. A ver. No, a ver. Que los tiempos de carga no nos saquen de nuestras casillas. Ah, está en inglés y su título es en español. Algunas cosas nunca se van a olvidar. La sombra me está dando casa. Debo darme brisa. Uh. Daniel. Ah. Vivo en Londres. In my faith. Daniel, como el de Medieval. Medieval. Si, Daniel Fortesque. Creo que era. Otro francés. Ah, sí, sí. No, francés o inglés, no lo sé. Daniel. 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 Pero dice que él se llama Soy Daniel. Así es como él se llama. Soy Daniel. Increíble. Increíble. Bueno, voy a jugar yo, pero si me alcanzo, si me estreso, te lo paso. Yo te lo devuelvo. Esto es como una partida de ping-pong en un juego de terror. Mira, porque está caliente. Bueno, cada vez se nos ve más oscuro, pero como está dando solo la pantalla del ordenador, esa es la luz que estamos utilizando. Yo tenía además mitad blanca, mitad negra. Es increíble. Hoy es un gameplay oscuro, así que atento. ¿Gameplay oscuro? Qué barba ya. Oscuro en todas las versiones, porque también el juego es oscuro. Fua. Oscuro y peludo, porque vamos, esto es complicado. Parece que aquí ya... Parece que puedo manejarlo. Vale. Se ha añadido un recuerdo al diario. Seguramente consultarlo siempre que esté atascado. La i. No, la i es esta. Vale. Notas, entradas, recuerdos. No hay notas. Vaya por Dios. No hay entradas. No hay entradas. Te recuerdo, sí. Sigue en el regro del líquido y encuentra su origen. No quiero. No, no, no. No tienes que hacerle caso al juego. Tienes que ir al contrario. Yo siempre hago eso. Y siempre me sale bien. Por aquí. Ves, pero por ahí no puedes hacer nada. Ah, ya no te queda más remedio. Pero ya no lo haces porque el juego te obliga, sino porque no tienes más remedio. Se puede saltar aquí. Oh, qué bien. Saltar de alegría. Eso es saltar de alegría. Ah, mira, agachadito. Agáchate y vuélvete a agachar. Uy, a mí es un juego de primera persona y no me gusta nada, eh. ¿No? No. Ah, mira el reguero aquí. ¿Y por qué se cae? Mira, lo dejo manejar. Sí. Es que está medio medio, eh. Está a punto de caerse redondo. O sea, si no lo... No lo... Eso es que se ha comido muchas croquetas, yo creo. Uh, uh, uh. Ah, eso es el viento. Eso es el viento. ¿Esto se puede abrir? Sí. ¿Cómo se abre? Hombre, ahí hay una mano. Pues con la A, me imagino, con la A, con la X o con la B. ¿Le estoy dando todo? Con la A es para saltar. ¿Le estoy dando todo? La X tampoco. No. Mandé pulsar el botón izquierdo. Eh... El botón izquierdo. Bueno, pero a lo mejor vale con algún otro botón. A ver, puede ser con algún gatillo. O con los RB, puede ser. Ah. Mira, RB, exactamente. Uy, 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 uy. A ver, ¿qué tenemos para ahí? Mira, puedes abrir la otra. ¡Hombre, una camisa! ¿De fuerza o qué es esto? No, de fuerza, una camisa elegante. Y... ¿Y por qué hay...? ¡YESQUERO! Estos eran los yesqueros. Son como... No sé, pastillas o no sé qué es eso. Pero coge la camisa. No me deja, no me deja, no me deja. ¡Qué pena, hombre! Una camisa elegante. Ya, no parece... Es por eso yo siempre voy en calzoncillos. Porque no me... En el juego no puedo coger camisas elegantes. Bueno, voy a ir por aquí. ¡Hombre, qué confortable, eh! Una hoguera... ¡Hoguera no! Una chimenea. Los yesqueros se utilizan para encender velas y otras fuentes de luz del entorno. La cantidad actual de los yesqueros se muestra en el inventario. ¡Ah! Vale. Pues entonces es para encender velas. Hombre, te puedes coger... Te puedes llevar una botella, eh. Una botella de vino. ¿Y si la tiro al fuego? No, la dejas caer. Ahí va. No se rompe, eh. No. Pero no sé cómo tirarla. Sería bueno saber... Bueno, a lo mejor algún gatillo... ¡Oh! Ya la ha roto. L, R para lanzarlo. R, S para girarlo. Claro, L, B para lanzarlo. ¿Y cuál es L, B? Que no me lo sé. El de la izquierda. El de arriba de la izquierda. Ah, vale, vale. Entonces, claro, lo coges con el R, B. Era con el R, B, ¿no? R, B y luego lo lanzas con el otro. Dice ahí L, B para lanzar. Exactamente. Lo coges con el R, B y luego lo lanzas con el L, B. Sí, sí, sí. Y puedes coger todo lo que quieras. Uf, no, no, no. Lo que salga a la mano. Hombre, otro armario. ¡Qué maravilla! Este es el pasillo de los armarios. Me estás poniendo tú nerviosa con esos comentarios, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy aquí concentrada. A ver qué tengo que hacer. No, simplemente tienes que seguir el reguero ese del vino. Ay, mira, una escoba. ¡Hombre, una escoba! Ya eres como la bruja... La bruja novata. Esa era una película, un película clásica. Puedo limpiar, puedo limpiar ese... Intenta limpiarlo, a ver. No, no, no se limpia. A ver si lo puedo lanzar. Pues el L, B. No. A ver. Uy, ¿se queda de pie? Sí, es que es una escoba mágica. ¡Ah, sí! Bueno, lo bueno es que no se rompe la escoba. Eso es maravilloso. Ya, es para practicar. ¡Ja, ja! Uy, que cerré el armario sin querer. Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora abrimos por aquí. Me llevo la escoba por si acaso. A ver. ¡No, no quiero cerrar! Quiero abrir. ¡Pero llévate la escoba! No la dejes ahí, que luego te arrepentirás. Si viene alguien, le lanzo la escoba esta. Sí, no, ya. ¡La escoba de Harry Potter! Exactamente, la Nimbus 2000. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Nimbus 2001 era, ya no me acuerdo. Nimbus 2000. Uy, uy, uy. Aquí me parece que va a pasar algo. Nada más que va a pasar. ¿Qué te puede pasar en un castillo mediano? Me está dando mucho miedo esto. No, a ver, no. Ahí no puede pasar nada. Primera persona, tío. No me gusta, no me gusta. Bueno, segunda persona. ¿Por qué no hay juegos en segunda persona? Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Eh? Que te desplomas, te caes. No puedes más. Es que necesitas comer. Pero... Uf. Uf, qué miedo. No pasa nada. Al final... Al final esto es un juego. No quiero, no quiero. Se abrió una puerta. Que soy el fruto del viento. Bueno, yo creo que tú me esconderías detrás de las cortinas. Aunque no se puede, pero... Uy, la silla también la puedes coger. Aquí puedes coger todo. Esto es como en los Sims. En los Sims en primera persona. Voy por aquí a ver qué hay. Uy, ahí hay alguien, ¿no? ¿Eso qué es? Sí, eso es una escultura. Se ve oscuro. Ah, te llevas el casco. Sí. Yo lo veo oscuro también aquí en la pantalla. Ustedes también lo estarán viendo oscuro. Intentamos subir un poquito la iluminación, pero... Pero es un juego oscuro. Entonces... Pues disculpen si se ve muy muy oscuro. A nosotros se nos ven mucho más oscuros porque tenemos poca luz aquí adrede. Para forzar la oscuridad y que esto dé más miedo. Y más ganas de llorar también. ¿Esto qué es? Una camisa doblada. La otra está colgada. Esta está doblada. Vamos mejorando. Pero sigue siendo blanca, ¿eh? Vale, tengo que ir por ahí. Voy a ir por aquí. Para ver qué más hay. Hombre, qué bonito. Bueno, aquí tiene luz. Qué bonito. Hemos cambiado de aspecto. ¿Qué pasó? Busca otra fuente de luz. Ah, claro. Hay que encender luces. No, 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 no. ¿Esto es de luz? Sí. ¿Cómo se enciende la luz? No, pero ya hay luz realmente, ¿eh? Sí, pero dice ahí... Enciende luces del entorno. Enciende luces del entorno con yisqueros, ¿eh? O busca fuentes de luz. Ah, mira esto, por ejemplo. Entonces, puedes encender o buscar luces y ya está. ¿Ves? Aquí hay para encender luz. Claro, aquí dentro tengo que buscar velitas de esas, ¿no? Uy, no se ve nada, ¿eh? A ver. No, tienes alguna cristal a tu alcance ahí, por ejemplo, ¿ves? Esa de ahí. Ah, sí. Vale. Uf. Estaban viendo los cuadros y no me dejó verlos. Bueno. Paso, paso de los cuadros. Aquí también hay poca luz, ¿no? Bueno, la de la... Mira, por lo menos el día está soleado. No, sí, sí. Yo saldría al jardín, la verdad. Ayudar al jardinero. Tiene que estar el pobre hombre hecho polvo ahí. Después de regar y cortar y todo eso. Es que cuidar un jardín es muy sacrificado. Y cuidar un castillo también. Uy, esa historia no me está gustando. ¿Por qué? Cargando. Vale. Aquí hay que cargar. Siempre hay que cargar con cosas. Uy, ¿y esto dónde salió? Ah. Vale, vale. Aquí hay libros. ¿Esto qué es? Son libros tirados, ya que los ha leído todo el mundo, ¿no? El problema es que tú no los puedes leer. Solo los puedo tirar. Solo los puedes tirar. Uy. Vale. Tienes que volver a encender ahí, probablemente. Pero su vez no romper cabezas realizando progreso. Vale, está bien. Eh... ¿What? Aquí hay agua. ¿Qué tengo que hacer? Hombre, tendrás que buscar velas para encenderlas. Estoy buscando... ¡No! ¡Bicho, bicho! ¿Esto qué es? ¡Sanguijuelas! Sanguijuelas, ¿no? Mira, pero aquí no tiene pinta de que haya luces, ¿eh? O sea, no hay velas. Hombre, pero algo hay que hacer. Hay que resolver un puzzle ahí. Lo que pasa es que no sé qué es. Bah, un puzzle light gear, ¿eh? Mientras no sea obligatorio, no lo hago, ¿no? Tú sigue adelante. No tengas miedo. ¿Esto por qué te ha cerrado la ventana? Pero esa otra está abierta. Es que se tiene que ir tomando. ¡Hay agua! No, no es agua, ¿no? Ah, no, no es agua. Parece agua, pero no era. No, no, no. El agua se puede confundir fácilmente. Uh, viento. ¿Qué es esto? Uy, aquí es un farol. Uy, eso está muy bien. Dice... ¿Has dado el farol? F, W, click. El inventario. ¿Y cuál es la F? Ah, claro, la X. Esa es la X, sí. Es que ahí te dan los controles. Ahora ya puedo iluminar cosas, ¿no? Uy, mientras no rompas el farol todo va bien. ¿Esto se puede abrir? Ah, sí. Ole. Estos son como los... Como los de guild... Los... Los esos que tú coges. Ah, exactamente. Los condensadores de flusos. Condensadores de flusos. Exactamente. Que no se llama así, pero es... No, son... ¿Cómo son? ¿Diapasones? No, diapasones no. No me acuerdo el nombre. ¿Y ventiladores? No, ventiladores tampoco. ¿Tiene un nombre? Insufladores, perdón. Insufladores. No, eso no es... ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre. Ah, sin dar la luz. Tiene un nombre. ¿Cómo...? Hombre, es... Para los asmáticos, lo... Exactamente. ¿Cómo se llama? Bueno. Ya me acordaré. Bueno, a lo largo del capítulo nos acordaremos. Sí, sí, sí. Y... Espero que no quede mucho del capítulo. Esto... No hay mucho susto ahora, pero... Me está dando mucho miedo. No, pero este juego no es para asustarte. Es un juego para... Para cuidar tu castillo. Es... Cuida tu castillo. Sí, sí. Originalmente se llamó Cuida tu castillo, pero luego lo... Lo cambiaron. Le cambiaron el nombre. Pero... ¿Y esto? Bueno, ahí puedes echar más leña... Al fuego. Al fuego, exactamente. Mira. Ah, ahora cerraste eso. No. Pero tienes que abrirlo... Esa caja no te va a caber. No, ¿verdad? Pero a lo mejor le puedes prender fuego. A ver. A ver. ¿Le puedes prender fuego a eso? A ver. No, no. Qué pena, hombre, porque es muy grande. No, no cabe. Bueno, es el sueño de toda caja, ¿no? Meterse ahí en una... En una barbecue. Me estoy gastando todo esto para nada, ¿verdad? No tengo que... No gastes nada. No gastes nada. Estás en tu castillo. ¿Qué... Qué necesidad tienes que gastar? Mira. Más escoba. Bueno, y ahí hay una alfombra, ¿eh? ¡No! Se me agotó el... Se me agotó el farol. Vale, mala suerte. Hombre, pero siempre... Siempre puedes recargar el farol, ¿no? ¿Cómo? ¿En el alimentario? Bueno, ¿en el alimentario? Mira. Aquí. A ver. ¿En el alimentario? No, la X. Ah, no, aquí no hay. ¿Cómo? La Y, ¿no? La Y. ¿Recuerdas? Entradas... No. No. Aquí no hay. Buena pregunta. Pues no sé. A ver, pues seguimos adelante. ¿Y qué encontramos? Mmm... Una velita. ¡Una carta! Me gustaría poder preguntarte cuánto recuerdas. No sé si quedará algo después de tomar este bebedizo. Eso es como pasadizo. No tengas ni idea, no puedo decirte por qué, pero debes saber esto. Elige a olvidar. Intenta encontrar consuelos y fuerzas en este hecho. Existe un propósito. Eres mi última esperanza para poner las cosas en su sitio. Bla, 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 bla. Esto sonará horrible. No seré un rival para ti. Esto es muy largo, ¿eh? Vea el santuario. Una última cosa. Una sombra te persigue. Una pesadilla viviente. Muy bien, me encanta eso. Fantástico. Redímenos a ambos. Descienda a las tinieblas donde te espera Alexander y mátalo. Ah, bueno, es fácil. Tu yo anterior. Esto... Claro, porque no se acuerda. Entonces tiene que dejar notas ahí. Claro. Pero... Vale. Bueno, puedes escribirlo. Ahí tienes una pluma y le puedes escribir otra carta. Sí, pero no me deja. No, 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 es una broma, pero... Pero estaría bien que pudieras dejarte notas así en el juego. ¿Esto qué es? No sé qué es eso. Eso es un frasco, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, toma frasco. Pero no se rompe. No se rompe. Hasta que no lo chocas con algo concretamente no se va a romper. Ah, esta bebida no se puede coger. Bueno, Raya, sí puedes coger todos los frascos que quieras. Sí. ¿Esto qué es? No sé. Bueno. El caso es que había que llegar aquí y ahora... ¿Qué hago? Ah, tienes que buscar a Daniel y matarlo. ¿Era Daniel? No, no, no. No era Daniel. Ah, ese eres tú. Daniel es el protagonista. Pero ahora ya por aquí no se puede ir a ningún lado, ¿no? O sea... No, en principio no. En principio por ahí ya no hay nada. ¿Por aquí? No. ¿Me acabo de atascar o esto es así? No, tienes que volver. Tienes que desandar el camino. Vamos a ver. Aquí, ¿ves? Lo que hace falta es un mapa, exactamente. Pues sí. Un mapa estaría muy bien. ¿Por aquí no se puede? ¿Esto qué? No, no sé qué es. Eso hay que resolver el puzzle de antes, yo creo. Vale, pues vamos a volver. No hay puzzle que se nos resista, la verdad. Vamos a ver. ¿O se puede ir por aquí ahora? No, por ahí no. ¿No? Eso está atascado. A ver... Es que tengo amnesia, no me acuerdo por dónde era. Por aquí. Aquí estaba el puzzle, ¿eh? Sí, baja por ahí a ver qué había ahí. Pero aquí no había nada. En realidad no había nada. Ah, mira, hay cosas de estas. Ah, bueno, sí. Yesquero. Vale. Sí. Pero no, no tiene pinta de haber nada, ¿eh? A ver, a ver, a ver... Vuelvo hacia atrás, vuelvo hacia atrás... Y no hay luz, no se ve, pero vamos. Ah, y vuelvo aquí a la puerta. Pasillo lluvioso. No se moverá. No se moverá. Esto es como el barco de chanquete, ¿eh? Tienes que alejarte de la oscuridad, Fatima, porque si no lo tienes complicado. Sí, estoy intentando, estoy intentando. Y le mira, a ver si hay alguna antorcha en la pared o algo. O acércate a la luz y ya está. Aquí estoy haciendo un cerro. Y recuperas un poco la cordura. Eso es. Ya está. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, por el barco de chanquete no puedes ir. Por ahí tampoco. Así que solo te queda por la puerta anterior. ¿Dónde estábamos? Estábamos en el mejor lugar del juego. Pero si no se podía hacer nada. Seguro que sí. Algo se tiene que poder hacer. Bueno, aquí hay unas huellas. Sí. Hombre, al final las huellas te indican el camino a seguir. Claro, pero ya habíamos llegado ahí, no lo sé. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Coger libros. No, no se puede. Ah, ¿eso qué es? No, no se puede coger. Libros. Coger libros, pero los libros no sirven de nada ahora mismo. La verdad que no lo sé. Bueno. ¡Ah, mira! ¿Qué es eso? A ver. ¡Hombre! Una caja. Ah, pero no la puedo abrir. ¿No? Solo la puedo lanzar. ¡Ah! Bueno, a lo mejor no es una caja sino que es un banco o algo así. Puede ser. Ah, puede ser, sí. Para subirse a algún sitio. No sé. Bueno, la verdad que puede saltar. Vale. Ese es el armario. Sí. Vale. Y en la otra habitación no había nada, ¿no? De hecho. No vimos nada ahí. No, no entiendo. Y... A ver, otra vez ahí. Tampoco puedes hacer nada. Mirándose a nada. Vale. Eso sí lo puedes mover. Vale. Y por ahí eso. No hay ninguna vela ahí, nada, ¿no? No. Y ahí a la derecha. En la pared. En la parte. Ahí no hay una palanca. ¿Una palanca? Eh... Pulsa la palanca. ¡Uh! Vale. Y ahí se ve una puerta. Ahora puedes pasar. ¡Uh! 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 Qué miedo. Pasadillo secreto. Pasadillo secreto. Pasadillo secreto. Ahora pasamos a otra. Vestíbulo. Vestíbulo. Ya está. ¡Uff! Bueno, mira. Esa es la rosa de la bella y la bestia, eh. La rosa de los vientos. Rosa de los vientos. Qué maravilla. ¡Buah! Vamos a ver. Solitaria alma en Londres. A ver. Mantén RB. Dirección que se va a mover la palanca. Si les decimos. Mayúscula. Bueno, realmente es LT. Sí. ¡Ah! Para correr. Exactamente. Eso era lo que quería hacer antes y no sabía cómo. Estoy corriendo, ¿verdad? Bueno, aquí te lo iba explicando. Eso es lo que solo tienes que preguntar al protagonista. Pero por ahí puedes saltar. Puedes subir ahí arriba. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, con nada. Con nada puedes saltar. A ver, a ver. Puedes correr y saltar. No. Bueno, a lo mejor no se puede colgar. No, parece que no. ¿No? Ahí no puedes agarrarte. No. Bueno, pues nada. Seguro que hay otra escalera por ahí que está bien. Sí. El juego tiene que estar pensado porque si no puede hacer algo puede ser bravo. Hombre, todo el juego al final está pensado. Está dentro del castillo. ¡Alexandre! ¡Alexandre! Es el que tenía que matar. ¡Pobre hombre! ¿Qué te habrá hecho para que lo tengas que matar? Bueno, la lámpara no está conectado a como los llamados. Santuario interior. Mi más preciada cámara, Daniel. Y está mucho más allá de la refinería, de hecho. ¿Una cámara? Una cámara frigorífica, me imagino. Está bajo la mismísima... Ah, que tengo que avanzar, ¿eh? Sí, tienes que moverte. ¿Cómo que se dice? Hombre, hay varias puertas, hay varias zonas por las que te puedes mover. ¡Uy! ¿Qué pasó? Nada, eso es normal. Tú estás en un castillo y de repente oyes a alguien y tal. Pero no pasa nada. Puede ser el despertador de... O sea, no tu despertador, sino el despertador de tu... Archivo. De tu ayudante, por ejemplo. O el mayordomo. Uy, que se despierta tarde y estuvo ahí de juerga. Pues es normal. No quiero jugar. Eh, no pasa nada. ¿Qué va a pasar ahí? A ver... Bueno, ahí está cargando. Vale. ¿Y una puerta rota aquí? Sí, como la biblioteca, ¿no? Mira una sanguigüela ahí. 16 de mayo, 1839. ¿Solo africano? Bueno, pero esto es mucho texto, ¿no? Mazar a comer un paseo a la zona... Claro, es que es el diario de un argelino. ¿Esto lo puedo coger? No, ¿qué te va a hacer eso? No te va a hacer nada. A ver, ¿puedes abrir el armario? Puedes abrir todo lo que tú quieras. Pero no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Bueno, ahí no hay nada. Voy a ver en el centro. A lo mejor hay... Sí, lo que me queda, lo que me queda. No, tampoco hay nada, ¿eh? Es que... Aquellas personas que vivieron ahí... Lo dejaron... Vacío. A ver si encuentro algo... ¡Ay! Una figurita. A ver si encuentro de esto para encender velas y tal, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Yesqueros? No, aquí no hay. Uy, ahí está muy oscuro. Por aquí. A ver. ¡Abrete sésamo! Ah, tiene ese dentro. ¡Venga! ¡Está muy oscuro! ¿Y por qué cierras las cortinas? ¿Abra las cortinas? Bueno... Tienes que encender ahí alguna luz, me imagino, ¿no? No, voy a correr... ¡Ay! La carta. ¡Contrato de William! Bueno, los contratos a mí no me... Nunca me han gustado, la verdad. Eh... Vale. Porque la verdad es que tienes que tener un trato. O sea, es contrato. Tienes que tener un trato con esa persona. Y si no quieres tener un trato con esa persona, pues se acaba... ¡Uy! Se acaba el tema del contrato. Estoy perdiendo vida. Sí, eso es porque tienes que acercarte a una zona de luz. Luz. Aquí. O encender velas. ¿Y esto qué es? Una jarrita. Eso es de medianoche. Cuando estás durmiendo, te despiertas a medianoche con sed... Pues es recomendable. Claro. Puedo coger hasta la silla. Sí. A ver, no la tires. Que una silla siempre es... Símbolo de... De reconfort... O sea, de confort. Sí. Y reconfort también. Hombre, son sillas de Ikea, de verdad. ¡17 de mayo! 1839. Ah, mire, mire. Es que hoy es el 17 de mayo. Luzamente. Bueno, hoy a fecha... Exactamente. A fecha la grabación de este vídeo, sí, sí. No sé cuándo lo pondremos, pero bueno. Esperemos que sea pronto y que les guste. ¿Esta puerta ya fui? No. Esto está más oscuro que... No sé qué decirte. Yo voy a ir al límite. Aquí ya fui, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues acercarte... Mira ahí puedes encender esas velas, por ejemplo. Uff, vale. Y... eso también se puede encender, pero no encender. Porque hay que gestionar también la cantidad de yesqueros. No se abrirá, vale, venga. Mira, se anotó algo. Aquí hay luz. A mí no me engañes. Hay una luz ahí. Sí. Bueno, esto es una habitación enorme. Chiquito palacio, ¿no? Esto. Viven como reyes. Y yo sin correr, que me cago en la puerta. Ves, pero parece que es de día y en realidad no es de día, ¿no? Es como... de noche. Uy, se están oyendo ruidos muy raros. Bichitos, sanguijuelas y de todo. ¡Aceite! ¡Mira un piano! ¡Wow! Pero no vas a poder tocarlo, ¿no? ¿No? Fuera de la silla. ¡Hombre! ¡Ojo! A ver... ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, pero los dos abiertos por si vayan a un fantasma a tocar. Obviamente, ya lo tengo abierto. Pero los fantasmas pueden tocar el piano. Claro. Normalmente, en las películas de miedo, pasa eso. Pero un fantasma, ¿cómo puede tocar un piano si no es...? ¡Uy! No sé, o sea, si no tienen manos físicas. Viven, nadie se ha ocupado dentro de siglos. Cuando llega la sombra, las cosas no te van a dar mucho miros abajo. La sombra. Me está cayendo mal la sombra. No, las sombras, al final, son una bendición. ¿Qué pasa? 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 Sí, qué pasa. No puedo trabajar en ello. Yo no. Yo no quiero jugar. Mira, ahí tienes un baúl. El baúl de los secretos. Buscando en el baúl de los recuerdos. Bueno, y es que hay lo perfecto. Y aceite. Eso significa que vamos a tener que usarlo, seguro, ¿no? Sí, alguna tortilla vamos a tener que hacer. Algún gogo frito o algo. Sí, claro que sí. Lo que no tengo muy claro es cómo se usa el aceite porque no lo he usado. Pero creo que te sale automáticamente, ¿no? Sí. A ver si Viana nos deja su sartén y hacemos ahí algún gogo frito. Por aquí no hay puertas, ¿no? Esto es todo... Aquí no había nada más, ¿no? No. Y ahora a correr. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Nada de lo que tengo es que preocuparte. Ah, esto. Se derrumbó. A ver si puedo ascender. No, no, no. Desde ahí no vas a poder llegar. Pues corre. Como el viento... Ah, eso. Eso fue lo que se derrumbó. Se derrumbó esto, ¿no? Claro. El tema es que ya no puedes ir por ahí. Ah. Y hay una nueva anotación. A ver. Diario. Argelia. Sí, eso fue lo que leímos antes. ¿Y por qué dice Argelia? No lo sé. Pero... Claro, la idea sería... Bueno, a lo largo de todos los juegos se entenderá, efectivamente. La puerta yo no sé de historia. El local está cerrado. Hay otra entrada y debes encontrar una nueva salida para esta zona. Pfff. Yo soy una encontradora de salida. Seguro que hay algún... 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 Alguna palanca. ¿No? Como antes. Bueno, alguna pista tiene que haber. Mmm... Bueno, en realidad está todo bastante acotado. Realmente solo tenemos dos habitaciones así donde puede... Puede haber algo. O sea que es... Relativamente fácil. Ay. Bueno, fácil no porque... Mira, ahí hay algo, ¿no? ¿O no? Ah, no. Ah, es una lámpara. Sí. Qué pena. Y por aquí no puedo salir. Yo quiero salir de este sitio. No, con lo bien que estás, con lo bien que te han tratado aquí... Exactamente. Malamente. Porque si lo hubieras pasado mal... Un libro. Te acordarías. Como no recuerdas nada mal no significa que te han tratado bien. Ay. Eso es un mapa, ¿no? Un pergamino. Ah, un pergamino. Tíralo por ahí. Exactamente. Sin contemplaciones. Muchos pergaminos. Déjalos ahí. No me gustan los pergaminos. Los pergaminos me importan un pepino. A ver. Lo que nos gustan son los mapas. Exactamente. Queremos mapas. Más pergaminos. No, pergaminos no. Hombre, puede haber un mapa en un pergamino. Por aquí, por aquí. Pero para aquí tienes un pergamino. Eso lo puede romper, ¿no? Frágil. Claro, pero no con las manos. Ah, lanzo algo, ¿no? Claro. Exactamente. Coge lo que sea. Una piedra. ¿Tú qué eres? Una silla. Una cabeza. Una cabeza. Lo que sea. Todo lo que te encuentres. Te puedes tirar a ti misma incluso. ¡Eso es! Y ahora puedes pasar por ahí. Vamos. ¡Hombre! Maravilloso. A ver, claro que sí. Este juego cada vez me gusta más. A ver. ¡Veloz! Tendrás que empezar al principio. No me gusta nada. ¡Ah, claro! Tengo que activar esto. Claro, tienes que ser rápida. Claro. Tienes que ir activando... No veo nada, vamos. Vale, ya verás que sí. Prefiero empezar al principio porque no estoy viendo nada. A ver. Vale, ya tienes ahí otro puesto. Por ahí creo que en la estantería tenías algo. Algún objeto, ¿no? Sí, eso es aceite. Sí. Vale. Y ahora va a estar siguiente. No, hay que seguir. Hay que seguir porque estará al fondo a la derecha. Ahí tienes otro. Perfecto. Y por aquí tenías otro también. No sé si es necesario encenderlos todos, pero bueno. No, creo que no, pero bueno. Ahí tienes alguna nota. No se puede. Claro, porque está... Hay un cristal. Hay que romperlo. Probablemente tengas que romper el cristal antes, sí. Ahí está. ¡Ah, eso es! Todo. Muy bien. A ver. Ahí. Este no se rompe. No, pero da igual. El que te interesa realmente es el del medio. Ya, por eso. Pero qué timo, ¿no? Folclore local. ¡Folclore! Eso es. Comida local. Yo espero cuando anuncien el menú local. Bueno, esto no lo voy a leer porque es muy largo, pero... Me parece genial. Pueden pausar el vídeo y leerlo si quieren. Sí. Perfectamente. O jugar al juego. O jugarlo y disfrutarlo. Como nosotros. Exactamente. Lo malo de esto es que todo lo que leas se te va a olvidar. Eso es lo único malo del juego. Sí. Y ahora aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, mira, a ver. Yo que tú prestaría mucha atención. Mira, a ver ahí. En esa pared del fondo. O sea, por la derecha. Por la parte de la derecha. Acabamos de venir de aquí, pero no ve, ¿no? Por aquí a la izquierda, ¿eh? Aquí no hay una puerta. Una puerta. Exactamente. ¡Eh! Está cerrada, ¿eh? Hay algo curioso por ahí. Pues no sé. No, pues entonces hay que volver. Si aquí no hay nada, hay que volver. ¿Seguro? No, es que no se me ocurra otra cosa. Por aquí no hay nada, por ahí tampoco. Aquí ya hemos estado. Ahí hay una nota, por ejemplo. Venga, hombre. No te deprimas. No te vengas abajo. Ah, ¿se puede esconder? ¿O esto qué es? Esa era una caja fuerte. Después de golpearlo de una pared de piedra, ante lo que me parecía una eternidad, de cuenta que no había esperanza. Estaba atrapado. Que si hay esperanza, pero siempre hay esperanza. La esperanza hay que buscarla. Mal rollo, mal rollo este juego. No. Mal pergamino. Eso es lo que es este juego. Mal pergamino. ¿Ves? Pero vi un débil resplandor azul. Hay que seguir hacia la luz. Hacia la encantadora, Lu. ¡Qué bonito! Venga, vamos a la luz. Al jardín de las delicias. Tiritiriti. Muy difícil. Atraído. Atraído con la mística luz. Atraído con la mística luz. Bueno, está bien. Ahí está Excalibur, eh. Claro que sí. Tú encuentras una luz, la coges. Claro que sí. Hombre, la luz realmente no la puedes coger. Solo la puedes tapar. Desaparecer. Oh. Bueno, ahora se nos ve mejor porque hay más luz. Maravilloso. Ahora menos. Hombre, yo espero haber salido bien, ¿no? En cámara, en la foto. En la foto. Como si fuera un flash. Son flashes. Bueno, yo de momento, la verdad, me lo estoy pasando pipa, eh. Es un juego divertido, eh, de verdad. Hombre, hay partes en las que te puedes aburrir un poco. Pero de momento es encantador. De verdad. ¿Y por qué hay otros libros aquí? Porque tiene que haber libros. Bueno, ese libro ha rebotado en muchas partes, eh. ¿Y yo qué estaba haciendo? Y en la caja fuerte no había nada. Eso, eso no quiero hacer. Bueno, no es una caja fuerte, es un armario. Bueno, es un armario. Es una caja débil. Realmente, caja débil. Nada, solo hay libros, ¿no? Sí. Nada, hay libros que no sirven de mucho, la verdad. Pero los voy a sacar por si acaso que quieran respirar. Tú, sácalos. Yo metería cosas ahí. Hombre, ¿eso qué es? Un pesquero. Yesquero. Ahí está. Yesquero. Es que a lo mejor quieren respirar. Los libros siempre hay que dejarles respirar. No los vas a tener encerrados siempre ahí. Hombre, claro. Eso es una tortura. Para un libro, los libros siempre en libertad. Hashtag libres en libertad. Eso es. Libros felices. Y un saludo para todos los que están en la cuarta pared. No, mira. Hashtag libros libres. Libros libres. Libres libres. Libres libres. Claro, sí. Al final es... Sí. Libres libres. Centro de Prusia. Reino de Prusia. Reino de Prusia. Hombre, esto ya es viejo, eh. Esto es más viejo que el teleo. Tampas, todo. Bueno, bueno. A ver. Y no puedo hacer nada, creo. O sea, hay que volver. Hay que volver, eh. Si no puedes hacer nada, hay que volver al origen. Sí, pero la cuestión es que tenía que encontrar una salida. ¿Y no la has encontrado? Me tiraré por la ventana. Hombre, eso estaría genial que pudiera romper la ventana. Ah. Espera, claro. No, pero a lo mejor la ventana no se puede romper tan fácilmente, eh. No lo creo. Dale ahí, a ver. Dale ahí, a ver. No. ¿Y si rompo el piano? Pero, ¿por qué vas a romper el piano, hombre? Porque a lo mejor es la salida, el piano. El piano. La melodía, la música, siempre es la salida a todo. Claro. Por eso. Claro que sí. Yo, de hecho, en casa, o sea, al venir, o sea, al entrar en casa, me pondría ahí un sonido automático de aplausos, de, eh, ¿no? Sí. Cuando entras en casa. Y cuando sales un, oh. No te vayas. No te vayas, exactamente. ¿Por qué son guijuelas por todos lados? No lo entiendo. Bueno, yo qué sé. Resident Evil. Bueno, Resident Evil 0, exactamente. ¿Planos? Sí. Pues no me aclara mucho, la verdad. ¿Y si rompo esta ventana? Ah, no, esta. Si le tiro a la ventana. No, no, esa no la puede romper. No tiene pinta de que se pueda romper, la verdad. Pues, estoy atascada, tampoco sé cómo va a ser. No, hombre, todo tiene una solución. Solo hay un par, solo hay dos habitaciones en las que puedes hacer algo. Sí, pero ya lo he hecho todo en las habitaciones, ¿no? Bueno, nunca digas nunca, eh. Ah, a lo mejor moviendo un libro se va a ver algún pasadizo. Bueno, eso sería, eso sería muy sorprendente, la verdad. No, porque en este juego pueden pasar esas cosas, ¿no? ¿O no? No, parece que no. Qué tristeza. Yo pensé que era como Harry Potter. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues vete a la otra habitación. Ah, mira. No, pero eso es coger los pergaminos que ya habías tirado. Vale, pues vuelve a la otra habitación, a ver. Espera. Me llevo esto. ¿Aquí? Bueno, aquí, aquí no podemos hacer gran cosa. Realmente. Yo me iría a la otra, a la que está al otro lado de la ventana. O sea, hay tres habitaciones, ¿no? Tres habitaciones, pero realmente donde puedes hacer algo... ¿Aquí? Sí. Sí. Vamos a ver ahí. Hay una puerta que está atascada, ¿vale? Que es esa de ahí de la derecha. Que de alguna forma habrá que desatascarla. Está cerrada y no puedes tirar nada, ¿no? Te dice que no se abrirá. Vale. Y entonces al fondo tampoco había nada, ¿no? Y si me subo en las cajas para hacer algo, ¿no? No. Vale, por ahí hay estanterías, eso nada... Mira, aquí hay un libro sospechoso. ¡Ve! ¡Hombre! Un libro sospechoso. ¿Y qué pasa ahora? Pues no tengo ni idea. Pero se oye algo. Pero se oye algo. Tendrás que empezar desde el principio. Tienes que ir moviendo libros. Es una combinación. ¡Ah! Pues no lo sé. No, son libros. Es buscar los libros de ese color. Color azul y blanco. Vale. Entonces tendrás que ir... O sea, tendrás que buscar la combinación correcta. A ver, aquí hay uno. Vale, ahora busca otro. Ese, por ejemplo. Ese de ahí. No sé cogerlo. A lo mejor ya está sacado, ¿no? Ahí. Vale. Otro más. Por ahí no. Por el otro lado. Por ahí. No, este no. No hay ninguno. Vale. Y ese ahí no lo puedes sacar más. Ese lo puedes sacar un poco más. Sí, es que se meten otra vez. Porque... Claro. Tienes que empezar desde el principio, sí. Que no sé. No sé la combinación, ¿verdad? Vale. No, es cuestión de ir probándolo, ¿verdad? Ahí no hay nada. No, esos no. Esos no son. Tienen que tener en el lomo ese mismo aspecto, ¿no? Sí, sí. Son tres. Vale. Vale. Ok. A ver si decimos algo. Vale. No sé cómo ser. Así. Ahí está, vale. El otro que es este. Y ahora corriendo al otro. ¿Dónde estaba aquí? A la derecha, ¿no? A la derecha, ¿no? Ahí. Ahí está. Ahí. 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 Ahí está. Perfecto. Y ahora sí podrás abrir la puerta. A ver. ¿Qué haríamos haciendo? Vale. Ahí podrás pasar. No. Pero a lo mejor no te dio tiempo. Ah, no. Mira aquí. Que se abrió esto. Pero esto no lo había... Ah, no, no, no. Vale. Ah, mira. Pues ahí puedes coger la llave. ¿Una llave? Ah, claro. De la bodega. Eh... What? No, no pasa nada. Ya puedes volver. Ya puedes volver a la otra puerta. Sí, pero a lo mejor hay algo aquí, ¿no? Que coger. Hombre. Pues tienes un armario y tienes ahí abajo esos cajones. Yo voy con tranquilidad. Yo con tranquilidad. Mientras no me persiga nadie. Por eso estaba mirando a ver si me perseguía alguien. Voy a intentar investigar para coger cosas. Ve. Esto, por ejemplo. En relación con el cierre de la bodega. Hmm. Quizás les dé vino. Quizás no. Vino y se fue. A ver. Esto es un poco complicado. Todavía no me gestiono yo con los controles aquí. Con el mando. Estoy jugando con el mando de Xbox One. Aquí en PC. En este juego que está en la Epic Store. Estaba gratuito. Y por eso lo tenemos y lo estamos jugando. Porque lo pidieron los suscriptores. Y además, pues... Mira, ya está abierto. Porque habíamos llegado a 15 miembros... No puedo pasar. A 15 miembros en el canal. Y aquí estoy sufriéndolo con ustedes. No, de momento no estamos sufriendo mucho. Un poco, sí. Ah, mira. Esto es lo de antes. ¡Ay! No, pero eso es una... Es una visión. No hay problema. ¿Y qué hago? ¿Lo sigo? Bueno, lo puedes seguir si quieres. No quiero. Pero si no te va a hacer nada. Si es una visión. Eh... Vale. Ajá. No, aquí está muy oscuro. ¿Y aquí? Vestíbulos. No, eso ya venía antes de ir. Lo vas a envolver otra vez, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hago? No lo sé. Buena pregunta. Voy a volver aquí. ¡Ay! Ahí hay algo, ¿no? Ah, no, no. No es un cuadro. Pues, no sé. Miedo. Pues... Uff. Tensión. No se moverán. Falco de chanquete. ¡No! Ok. Y... ¿Abro esto? ¿Yo ya lo abrí antes? Eh... Yo creo que sí. Que tampoco sé cómo avanzar. ¿Para dónde vamos? Eh... Buena pregunta. No sé. ¿Y qué te dice el juego que tienes que hacer ahora mismo? Eh... aquí. En recuerdos, ¿no? No hay recuerdos. No hay recuerdos. Y en entradas tampoco, eso nada. Y en notas... No, no. Eso es lo que habíamos visto. Pues nada, vamos a movernos. Vamos a... Ir visitando salas y si no volvemos otra vez al principio. Por ahí no se puede ir. ¡Ay! No, pero que no es nada. Por ahí no se puede ir. No se puede. Entonces hay que ir por la otra. Pero había detrás de mí una sombra. ¿Lo viste? No, no, no. Yo no he visto ninguna sombra. No. No, no. A ver, ¿y por ahí puedes hacer algo? Por aquí. Por donde acabo de venir, creo. Vale. Sí. Vale, entonces por ahí... A priori nada... Vale, por ahí es... No, entonces vuelve. No, no sé. Por ahí hemos venido. Vamos a ir por ahí. ¿Por aquí? Sí. Sí, sí, por ahí. Seguimos por ahí. Vamos a ir por aquí. A ver, ¿qué hay aquí? A la derecha. Nada. ¿Nada? ¿Puedes encender ahí alguna velita? No, no quedan. Ah, que no quedan yesqueros. Que se agotan. Entonces hay que salir de ahí. Bueno, puedes... Sí, sí. Sí, sí, iba a coger ahí, pero no lo voy a coger. Vale, por donde llegaría la luz. Sí, porque el tema es que a lo mejor si pierdo, empiezo a saber desde dónde. Vale, y puedes coger el... ¿El qué? Vale. Vete a la derecha, a ver. Es que esto no se puede abrir. Ah, vale, no se puede. No. Aquí no. Uy, huir, huir. Yo creo que es que las sanguiguelas como que nos comen cuando estamos en la oscuridad. Algo así. Ajá. Pues no sé. Igual falta algo más. Porque tuvimos la llave... Y en el armario ese hay algo a lo mejor. No, a ver. No, no hay nada. Aquí... Ah... Hombre, se supone que si abrimos una puerta es para ir por ahí, ¿no? Claro, sí, no. Si tenemos que seguir por ahí. Pero luego ya, ¿por dónde? Porque esto es el pecillo principal. Que es donde acabamos de ver la sombra dos veces. Una la debimos entrar por aquí. Sí. Yo creo que hay que seguirla. Vale, vale, pues sí. Y luego cuando fuimos allí... Sí, sí, sigue por ahí. Vamos a ver. Pero aquí está tan oscuro que no tengo nada para... No pasa nada, tú sigue. ...iluminar. A la izquierda... Ah, bueno, pues sí, puedes ir por ahí. A ver, aquí, espera un momento. Y ahora... ¿Dónde vamos? ¿Aquí? Pues por ahí por la derecha, sí. A ver, por ahí a priori no hay nada, ¿no? Nada... Por aquí ya fuimos, creo, por lo menos. Vale, vamos a estar aquí... A lo mejor hay que volver otra vez al vestíbulo, ¿eh? Yo volvería. Vamos a ver... Pero esto es un poco sospechoso. Hombre, a lo mejor es que van al vestíbulo, ¿eh? Puede ser. Ay, que me da mucho... Repelujo a esto. No, no, no. Mira, ahí hay algo, ¿eh? ¡No! ¿Qué? No pasa nada, aquí no hay problema. No, pero no puedo bajar por aquí. ¿No? Pero, ¿y puedes coger eso? Vamos a ver si me dejo. Ahí sí, ¿eh? Perfecto. Pero aquí no se puede. No, aquí no hay nada. Nada, por su vez, ¿eh? Vale. Pues sí, había que venir aquí, porque apareció eso. Uf. Vale, pues vamos a seguir por ahí. Por ahí nada. Vale, pues ahora tendremos que bajar seguramente. Sí, sí, otra cosa no se puede hacer. Uf, a ver. Por aquí. O por aquí no. Bueno, intenta ir por ahí, sí. Y si no, vamos por otro lado. Mira. Ah, bien, yesquero. Perfecto. Las sanguijuelas son tus amigas. Mira, aceite. Y aceite. Uf. A ver. ¿Y esto? Una puerta. Oh. No, pero por ahí no puede ser. Vale. Muy bien. Hombre, eso me gusta que te diga, mira, por aquí no puedes ir. Así, claro, así vas acotando un poco los espacios. Aquí hay sangre. Bueno, por ahí se puede ir. No me está molando esto. No, pero eso puede que no sea sangre, puede que sea vino. Pero no se puede. Mira, ¿ves? No se puede romper. Ni con herramientas. Y puedes coger la... El fuego. Puedes coger el fuego. De la derecha. El fuego que tienes ahí en la derecha. Vamos a ver. No. No lo puedes coger. No. Mmm. Vale. Pues hay que descubrir con qué se rompe eso. Sí, exactamente. Ah, seguramente eso con algún objeto que tengamos por ahí. ¿Lanzando algo? Puede ser. Probablemente. ¿Y por esa puerta puedes bajar? Sí, parece que sí. O es la misma de antes. No, estas otras. Estas otras, sí, sí. Tengo agnesia, no me acuerdo. A ver, por ahí se puede seguir bajando. Por ahí creo que ha abierto la puerta. No quiero. La bodega. Ah, una llave. Utiliza la puerta para abrirla. Uy, espera que está muy oscuro. Espera que esté muy oscuro. Bueno, sí, sí. Ahí está. Perfecto. Qué mal rollo. Vale. Pues eso, vete ahí a la derecha a ver si puedes ir. Algo. Laboratorio. Vale. Este es el laboratorio de... ¿Cómo se llama el nombre? Ah, se me dio el nombre. ¿Cómo es posible? ¡Ay Dios! No, el Nemesu no tiene laboratorio. Esto está muy oscuro. Es el del Profesor Bacterio. ¡No! ¿Tu cordura? Claro, tienes que ir a la luz simplemente. ¿Pero dónde está la luz? Ahí, ahí tiene luz. Ahí tiene luz. Intenta realizar progreso. Exactamente. Realizar progreso. Hay que progresar. En esta vida siempre hay que progresar. ¿Y dónde tengo la guerra de vida? No se sabe. No, no, no. Es... Yo creo que es el tema de la pantalla. Cuando lo veas así muy borroso es que ya estás perdiendo la cordura. A ver... Pero sí es verdad que debería salir ahí una especie de barra de vida. Sí, pero claro, ahora... No, hay que hacer progresos. ¿Dónde...? Hombre, claro. ¿Dónde hay para encender luz? Quiero encender una luz. Pues tienes que arriesgar. En esta vida tienes que arriesgar. Por aquí. Vale, hay que ir por ahí. Fallo. Error. No hay nada. Bueno, bien. Está bien, ya. Es terreno conocido. Error también. Error. Pues no sé. Tengo que correr hacia adelante. Uy, uy, uy. Aquí no hay nada. Por aquí. Vale, bien, bien. Y ahora vete por esa puerta, a ver. Sí, vamos a bajar. Siempre hay que bajar. Y ahí tienes otra. Vale, perfecto. Tienes luz y eso. Vale. Maravilloso. Vale, bien, bien. Perfecto. Sí, pero ya no me quedan más. Hombre, pero seguro que hay algún yesquero por ahí. Uy, ¿qué pasó? No, nada. Hay peces en el agua. No. Pero... ¿Si hay luz? Hay luz, hay luz. Sí, sí. Estás ahí en la luz. No pasa nada. Es que el protagonista estaba un poco asustado, pero... Todo pasa rápido. Y ahora, ¿a dónde voy? Porque ya no tengo más yesquero. Mira, ahí tienes una nota, eh. Interesante. Pues se la puedo coger. ¿Se dice del respiradero? Eso es traslado del laboratorio. Vale. Vale. Muy bien. ¿Y ahora por dónde voy? Por aquí. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Cuprita? ¿Qué es eso de cuprita? Alquimia. Alquimia. Muy fuerte. No sé. Son recuerdos, ¿no? Son... Este tío... Lo bueno es que nunca deja de recordar. O sea, siempre está recordando continuamente. Son remembers. A ver si puedo coger. ¡Ay! Mira, había uno aquí oculto. No puedo coger. Ahí. Vale. Y ahora aquí no hay nada más, ¿no? Mmm... A priori no. ¿Puedo volver? Yo volvería. Vamos a ver. Corriendo, corriendo, corriendo. Yo volvería porque el frasco de química creo que lo puedes usar a lo mejor contra esas cosas rojas. Ah, claro. Es verdad. O a lo mejor tienes que combinarlo con otra cosa. No lo sé. Subimos... Mmm... Pero estaba... No, pero estaba abajo, ¿no? No, estaba arriba, ¿no? No, no. Las cosas rojas creo que estaba abajo, ¿no? ¿No había una puerta por ahí hacia abajo? Pues no sé. Yo creo que estaba arriba, pero... Puede ser arriba, ¿eh? ¿O por el otro lado por ahí? No, no. Ah, vale. Sí, abajo estaba arriba. Sí, sí, sí. Estaba por la otra puerta. Era arriba y luego bajar. Ahí, GPS. Sí, sí, sí. Estaba arriba, estaba arriba. A ver. ¿Vestíbul? ¿Era en el vestíbul? Sí, sí, sí. El vestíbul, sí. Sí, sí, sí. El vestíbul, sí. Un poco más. Uff, esto está muy tenso, ¿eh? No, sí. De momento no hemos visto nada todavía. A ver, pero no me está gustando. No, a ver. Era aquí. Eh, no. Todavía no. No, 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 no. Hay que salir de aquí. Corre... Es... Subir. Sí, es subir por ahí. Es enfrente, creo. Es en esa puerta de ahí. Sí, pero quiero ir a la luz. Oh, no. Por aquí a la izquierda. No, es por la escalera. Baja... Baja por aquí. Voy a bajar por aquí. Por aquí abajo. Exacto. A la izquierda. Ahí está. Vamos a ver si ahora se puede. No sé si podrá, ¿eh? No. Hay que hacer algo. Bueno, no sé. Si soy alquimista, debería saber hacer alguna combinación. A ver, primer experimento de alquimia, traslado... Pero aquí no me dice nada tampoco. ¿Se puede disolver? ¿Algún tipo de tejido orgánico bloquea el paso a la regeneración? ¿Se puede disolver? Exactamente. Es que tendremos que combinar los objetos que vayan... Cuatro productos químicos pueden crear un potente ácido. Ajá. ¿Tenemos uno? ¿Y tengo que volver a ir a la bodega esa? ¿Al laboratorio que diga? Eh... Bueno, tendremos que ir... Bueno, en el laboratorio es donde hemos conseguido eso, pero habrá más, ¿no? En otros sitios. Por eso. En otros sitios. No sé. A ver aquí. ¿Por qué? El chico viejo. No se moverá. No se moverá, no. Del barco de chanquete no se moverá. Pues no sé, pero no me gusta. Me está dando muy mal rollo. Por aquí es donde... No, sí, no. Por ahí no vamos a poder... Es el laboratorio, pero ahí no creo que haya más cosas. Seguro, ¿no? Porque a lo mejor están ahí todos. Bueno, no hemos visto nada. De hecho. Que podamos coger. Pero entonces, ¿dónde voy? Por aquí. No, por ahí no te va a dejar pasar. Uy, qué miedo lo hacen con eso. Claro, eso también hay que disolverlo. Sí. Es que no te... Sí. Que a mí no vas a poder... No, pero tampoco te da ninguna pista. Necesito pistas. Un libro que me diga una pista. No tengo ni idea. Tiene que estar todo en el laboratorio, ¿no? Yo creo. Eh... Bueno. Puede estar mezclado. Yo creo que todo tiene que estar en el laboratorio porque es donde... Bueno, pues... Busca en el laboratorio. Pero puede ser que... Que tengas que recorrer como varias salas, ¿no? Pero ya recorrí todas aquí. Esto está cerrado. ¿Cuál más hay? Que por aquí ya vinimos. No se podía. Esto hay que destruir, ¿no? Esto es por donde vinimos antes, ¿no? Archivos y por ahí a la izquierda en la otra que había. Está cerrado. Ah, eso está cerrado. Vale. Los archivos. ¿Voy a los archivos? Es que no sé. Sí. Bueno, no. O baja. A ver, vamos a intentar... Vuelve al laboratorio si quieres para... Para asegurarte. Yo pensé... Yo pensé que este huevo no... No, pero no... No te pasa nada. Sigues viva. Vamos a volver ahí al laboratorio. Ah, qué susto. En vez de bajar por las esceleritas. ¿Aquí? Sí. Vamos a ver. Yo diría que todo está repartido en varias zonas. O sea, en varias habitaciones. Si lo tienes todo en la misma zona, pues sería... Sería muy fácil. No me voy a tirar esta vez. No, no, no. No te tiras. Eso es tirarse, ¿no? Sí. Vale. Por aquí puede haber cosas. Y si mueves eso... Claro. A ver qué hay. No, pero aquí abajo no hay nada, ¿no? Vale. Había dicho antes que necesitaba agua de no sé qué. ¿Agua de no sé qué? Sí, sí. Agua fuerte o algo así. Llegó a comentar. Que le hacía falta. ¿Qué? No puede ser que esté... ¿Ves? Aquí hay salas como ocultas, ¿no? Sí, pero son derrumbamientos por ahí. No puedes pasar. ¿Eh? No. Pero hay nada. Después... Pues por esa puerta, entonces. ¿Quién habló? Vale. Vamos a bajar. ¿Y en los cajones? Es que puede que ahí en los cajones haya algo, ¿eh? Sí, sí. Es lo que me he quedado. Pero está oscuro esto. Vale. Vale. Bueno, eso. Sí. ¡Mira! Ahí tenemos algo. A ver. Quita la silla afuera. Vale, ahí tenemos algo, ¿eh? Ah, era aquí. Bueno, lo que sé. Digamos, Pérez. Oh. Una carta de amor. Uh. Ahora se nos ve mejor porque tenemos la luz blanca ahora. Sí, bueno. Yo no sé si quiero que se nos vea, la verdad. No, yo tampoco. Ah, que era eso nada más. No se coge. Es como una carta. Qué raro, ¿no? Pues sí. Sí. Y abre eso, ¿eh? Sí. Ah, eso es un yesquero también. Sí. A ver. No lo puedo coger. No. No te permite, ¿eh? A lo mejor desde otro ángulo o agachándote o algo así. Eso estoy haciendo ahora. Pues no sé. Pues igual por aquí me falta algo. Alguna mezcla. A ver. Y por ahí. Eso. Enciende eso, ¿eh? Sí. Si puedes interactuar con alguna válvula o algo así. Inclinar. Inclinar. Ah, mira. Aceite. Aceite, ¿vale? Sí. Eso se puede tirar. Eso nada, sí. Esto. Esto nada. También se va a tirar, sí. ¿Y será que...? No sé. Mira. Ahí puedes usar el válvula. Sí, está cuatro productos químicos. Vale. Para continuar, ¿vale? Pero tengo uno. Para continuar, vale. Vale. Sí, eso es cuando los tengas. Sí. Y esa... Vale. Y no sé ni cuántos tengo porque no viene ni la barrita. Claro. Yo supongo que tengo uno, pero no sé. ¿Y dónde están los productos químicos? Todo es infinito. Claro, es un pequeño puzzle igual que antes. Resolvimos el otro. Pero no tengo la más remota idea dónde están los productos químicos. A lo mejor están ahí. No puedes coger algún frasco por ahí. Y ese cofre, ese no es un cofre ahí a la derecha. No se puede abrir. El de la derecha no. Ese de ahí. Son todos iguales. Mira. Ya lo tenía antes. No, pero mejor el otro, el de la izquierda. Ese que está ahí al fondo. Ah. Ese de ahí. Bueno, pero tampoco tiene mucho. No. Un yesquero, simplemente. Pero aquí no se puede hacer nada. Ah, mira, ya no hay agua. Bueno. No sé. Cosas, ¿no? Ah, ya no hay agua porque cogimos agua, ¿no? O algo de eso. Eh, hay algo ahí un poco raro, sí. Bueno, no sé. ¿Dónde están las cosas? Necesito... productos químicos. Es que claro, como tengo amnesia no recuerdo dónde deje las cosas. No, tengo un catalejo. ¿Era esto? ¿Era esto? Coge eso ahí. Llévalo ahí. Pero llévalo ahí. Llévalo ahí, llévalo ahí. A ver. No creo, pero bueno. No, porque claro, se tiene que meter dentro de la botella. Exactamente. Sí. Creo que cuando tenga los cuatro vengo y se pone automáticamente. Exactamente, sí. Será algo de esto, ¿no? Esto es también para tirar. Tienen que ser cosas que se guarden automáticamente. Sí. Pues no sé, pues aquí no hay nada más, ¿no? Entonces hay que buscar otro sitio, que no sé. Sí, habrá que ir mirando otras habitaciones. Perdidísima. Este juego da miedo, sustito, pero sobre todo... Da miedo cómo... Averigua cómo superarlo. Eso es lo que no me gusta a mí en el juego así de aventura. Que te pegas la vida para intentar descubrir por dónde tienes que ir. No sé. No tengo paciencia para estas cosas. Sí, a ver... Claro que sí. No. Las bolas en un mar en el calma. A ver, a ver a correr. Vale, entonces ahí abajo todavía no se podía pasar, ¿no? No. Entonces sale. Vale, y puedes ir... A lo mejor... No se podía tampoco. No. Vale. Y si volvemos a lo mejor a otra habitación, si volvemos otra vez atrás. O sea, por arriba. Por arriba... Sí. Vamos a... Y vamos a ir a lo mejor a otra habitación, a lo mejor... ¿Hay alguna puerta que ahora sí podamos abrir? Ah, qué susto. Qué susto me dio esa sangre. No me gusta nada de la sangre esta. Vale, es ketchup, es salsa de tomate. Sí, pero no pasó mal. A ver, vamos a ver. Vale. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, a la puerta de la izquierda. A ver, por ejemplo, ahí. A ver, ahí dentro podríamos hacer algo... No, porque eso ya lo vimos, ¿no? No. Abrimos abajo y todo. Sí. Vale. Sí, nada, además tenemos que volver a la luz. Eso sí. No, pero aquí hay luz. Ah, pues entiende, entiende ahí la luz. No, no quiero encender, sino que hay luz de la... De la caja. No, 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 entonces no hay problema. Vale. Y entonces, ¿y en el otro cajón? No, ahí hay libros simplemente, ¿no? Sí. No se pueden coger. Vale. Y... Pues no sé. Vale, por ahí por la izquierda... Vale, no hay nada... Eso queda. Por la puerta de la izquierda tampoco... ¿Ahí esto? Eso... Ah, no se puede. Vale. Mmm... No. Aquí no he ido bastantes veces y... Vale, y ahí abajo en la mesa habrá algo... No hay nada... Ahí... No, tampoco son libros... Bueno, mira bien, un cilindro, perfecto. Y en la cómoda esa... No creo que haya nada, pero bueno, por mirar. ¡Ja! Ah, camisas... Y nada, vale. Pues volvemos entonces, a ver... La chimenea... Vamos a ir a otra habitación, por ahí, a ver... Abrimos esa puerta... No. No se moverá. O sea, por ahí no podemos ir. Un barco de chanquet. Vale, pues vamos por ahí por la izquierda... Aquí es donde estábamos antes, ¿no? Sí. Ese tampoco se puede abrir, si no me equivoco. No, no, por ahí no. Vamos a ir. No, no, vamos a... Sí. Para echar un vistazo ahí a lo mejor a otra... A otra habitación. A ver... A ver si vemos... Algo. Es que tiene que estar repartido. O sea, tiene que estar... En alguna otra habitación, a lo mejor, que nos hayamos... Saltado. Que... Bueno, es verdad que tampoco hay muchas... Eh... Alternativas, ¿no? Hay... Habitaciones concretas. Vale. A lo mejor, sí. En esta librería, ya... O sea, en esta biblioteca, que diga... No. Pero yo creo que no. Aquí no... No hay gran cosa. Vale. No. No. Pues nada. Vamos a ir a otra, si no. Además, es que está muy iluminada. Yo creo que los sitios que están muy iluminados no tienen nada interesante. Vale. No. Por ahí no podríamos estar. Vamos a ir por ahí a la derecha, a lo mejor. Ahora, hay una... Espera. Vuelve a la izquierda. Ah, vale. Esto es un candelabro. Lo podemos coger, de hecho. Claro. No, es encender. Ah, seguro. Vale. Y eso que... No, aquí también hemos estado, sí. Sí, pero me voy a quedar un poco la luz para recuperar. Ah, vale, sí. Vale. Y podemos ir por ahí... Esto es lo de antes. De frente, que es lo de antes. El vestíbulo este... Vale. Aquí no hay nada. Principal. No hay nada. Pues no sé. La verdad que estoy perdido. Vale. Pues vamos a ir hacia atrás. Vamos a ver. Vamos a ir por ahí. En la... Sí. O en esta habitación de la izquierda. O en la siguiente. Sí. Aquí la idea es ir investigando partes. Ahí no creo que haya nada. Vale. Y aquí... Aquí puede haber algo. Nada. Estos son libros de momento. Y por la parte trasera... A ver si hay que hay algo. Mira, hay un cofre de todas formas, eh. A ver si en el cofre tenemos alguna sorpresa. No. Son... Aceite y... Ah, aceite. Bueno. Hay un montón de aceite. Y yesquero. Y yesquero. Vale, que siempre es útil. Y en la barbacoa esa y algo. Ah, también un yesquero. Bueno. Está bien tener yesqueros, la verdad. Sí. Voy a cogerlo. Vale. No, libros. Aquí. Sí, pero esto es para tirarlo. Pues no sé. Vale. Pues vamos a seguir mirando aquí a la otra habitación. A ver. Este ya está visto. Vamos a ir... Vale. Por ahí no podemos pasar. Vale. Y por ahí... Esta es la de antes. Esta es la de antes, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. 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 En principio no... No hay nada aquí que falte, ¿no? No. Vale. Y si salimos por ahí... A ver. Esto ya lo llegamos a mirar. También, sí. Eso sí. Esto sí lo miramos. Vale. Pues no sé. Y vamos a ir... A ver, por ejemplo, por ahí también. En la parte de la derecha no habrá nada. Vale. Que salve que no tenía nada. Seguimos por ahí. Vamos a salir por la otra puerta. A ver si... O sea, por la ventana me refiero. Ah, por la ventana. Por la ventana, exacto. Sí. Que fue por la que entramos. Vale. Eh... Y aquí no sé si había alguna puerta por la que no podíamos entrar. Este estaba bloqueado. Vale. No podíamos pasar por ninguna de estas dos. Y por las... Vale. En las otras habitaciones es verdad que sí podíamos pasar. Por ahí... Aquí no había ninguna puerta bloqueada. Y en la otra... No sé si había alguna puerta que estuviera bloqueada. En la otra habitación. Que a lo mejor tenga algo. Por esta de aquí de la izquierda. Aquí no había ninguna puerta, ¿no? Tampoco. Y además el cajón lo vimos. Aquí tampoco hay nada. Prandelabro. Eso ya lo llegamos a coger todo. Vale. Pues esto significa que entonces en esta parte... En esta parte del castillo no hay nada interesante. No. Vale. Pues entonces ya podemos volver tranquilamente. Volvemos tranquilamente por la ventana. Eh... Ahí por la derecha. Exacto. Ahí. 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 Y nos volvemos a... A colar otra vez por la... Por la puerta. No. Aquí no era. No. Eh... Por ahí a la derecha. Exacto. Por aquí. Vale. A ver. Por esa puerta. No. No. Por la derecha. Esa estaba cerrada. Creo que era. No se moverá. Por ahí. Por ahí no hay nada. Vale. Entonces vamos a ir. Vamos a ir por eso. Vale. Seguimos por ahí. Que este es el pasillo enorme a la derecha. Sí. Es complicado, eh. Porque ahora mismo... La verdad es que es un... Es un rollo. Y en la chimenea esa no podemos hacer nada. A ver. En esta de aquí. No. No. En esta de ahí te las arañas. Además. Bueno. Vale. No sé. Bueno. Y nada. Por la puerta. Es para ir al vestíbulo, ¿no? Vale. Pues vamos al vestíbulo. Sí. A ver. Aquí es donde me da ahora esto. Ah, pues no. Ahora no. No. Ajá. No. Tiene que haber. Sí. Es que tiene que haber algo por ahí oculto. Que de hecho tampoco es que sean muchas habitaciones, pero... Vale. Vamos a ir. Por ahí se va al laboratorio. No vamos a ir por ahí. Ah, vale. Sí. ¿Y por ahí abajo qué pasa? No se podía Vale, intenta ir ahora No se podía, pero ahora no acaba Tampoco nos dejará, ¿no? Utiliza la llave en la puerta para abrirla Pero puedes ir Pero me suena que habíamos cogido una llave, ¿no? Pero ya la usamos en otra puerta anterior Hay que buscar otra llave Vale ¿Y de frente? ¿De frente por ahí? Archivos viejos No se moverá No Oye, pero tan retorcida Y no puedes O sea, claro, apuntas a la puerta Pero no puedes apuntar a la cerradura, ¿no? Sí, no, es lo mismo, es lo mismo Es lo mismo, vale, vale, vale Vale Y eso, por ahí abajo no había nada La verdad es que no sé Necesito help Necesito sos Necesito pistas Saber cómo se hace esto Igual lo dejamos aquí hasta el próximo episodio Porque, no sé Bueno, vamos a ver Ahí no se puede tirar De ninguna forma No, este sí Es que este era el famoso Ah, sí, este es el famoso este Y no es posible A ver, si le vamos aquí a la X Claro Con esto no podemos hacer nada No No, herramientas no Entre árboles para esto Es que hay que hacer el ácido Con los cuatro ingredientes Y luego se lo utilizas aquí Pero no se puede Claro, qué rabia A ver, vamos a ver Sí, es que no es tan complicado esto O sea, es complicado Pero no debería ser tan complicado Aquí no hay nada Ah, sí, de hecho No voy a hacer nada Distinto a lo que A lo que has hecho tú Pero bueno A ver Por aquí Bueno, a mí me gustan los puzzles Pero ahora que cuando Cuando te encuentras en esta situación Es un poco Eh Agotador, ¿no? Sí Yo estoy cansada De intentar encontrar la salida Porque es que aquí tiene que haber algo Y no hay nada Y eso, eso En el laboratorio Es que Es que No sé No debería Te vas a morir Si no vas a algún lado Ah, vale No debería ser tan complicado Es verdad que se puede usar la Ya se ha gastado Ya se ha gastado, ¿no? Parece O fue porque le di a abrir la puerta Y entonces a lo mejor Por eso se gastó Vale, vamos a ver Estamos en el laboratorio Pero es verdad que aquí no hay nada Aquí hay una Sí, pero es que No debe ser necesario Encenderlo todo Pero aquí tampoco Claro Evidentemente no podemos hacer nada Y lo único es ir hacia ahí Exacto Sí, sí Es que no No tiene más chicha Y con esto es verdad Que no podemos interactuar Porque el El X es para sacar Para sacar esto Qué desastre Y aquí tampoco Aunque Santemo no se hunde Aunque Santemo no se hunde Que bueno Y luego Es que yo me quedé pensando en Me quedé pensando en este cajón de aquí Aquí es verdad que lees esto y qué haces No haces nada No se puede hacer nada No se puede hacer nada con eso Es como si fuera una especie de De recuerdo A lo mejor ese es el último objeto que tienes que coger Tienes que coger los anteriores primero O algo así Es lo único Sí, sí Pero es que no hay más por ahí Y además tampoco te dice lo que tienes Es que ese es el problema Que no sé lo que tengo Y lo que necesito Porque ahora que este es el menú Ah, este es el inventario ¿Qué tenemos aquí? A ver Farol apagado Ah, tenemos llave de la bodega, eh Claro, pero tenemos que ir a la bodega Claro, la puerta que estaba cerrada Diario Pero no hay mapa, ¿no? ¿Dónde fuisteis ahí? A el otro botón A este botón de aquí Hay que ir a la bodega Sí, sí, con la llave, ahora sí Con la llave Claro, porque la llave va a... Tienes que mostrarla ahí Claro El tema es que la tendrás que equipar A lo mejor de alguna forma Ahí está Vale, la equipamos Corre, corre Sí, voy a correr Y entonces ya la podemos equipar ahí Claro, y en la bodega seguro que hay otro elemento Exactamente, sí, sí Es ir cogiendo aquí elemento a elemento Vamos a ver Vestíbulo Bueno, es verdad que ahora mismo La tengo que desactivar, ¿no? A ver cómo es Bueno, voy a coger ¡Ja! Frasco de química No lo gastes No Ay, el frasco de química a lo mejor se puede tirar directamente a... No, ¿no? Es que probablemente sea así Coces el frasco de química Lo abres con el inventario Y lo colocas ahí Vale Y entonces ahora es por aquí, ¿no? Exactamente Vamos aquí Activamos esto Ahora sí Y ahora sí Ahí entramos en la bodega Dale, dale Efectivamente Vale Yo no sabía dónde estaba el menú ese Digo Si no sé ni lo que tengo Ni lo que me falta Ni lo que... No sé ¿No? Cuidado Si, hay que acercarse a la luz Porque si no Estamos perdidos Si, hay que acercarse a la luz Ah, es alguien que se está quejando Por el alojamiento La comida No está a la altura De sus gustos No puede ser No, pero no pasa nada Siempre habrá una salida Le cayó Vale, pero se recuperará Eso no le va a matar ¿Un tonel de nada? ¿Qué va a hacer un tonel? Vale Esto lo había encendido ya No hay que ir a la luz Sí, pero ¿dónde está la salida? La salida En algún lugar de un gran país Mira, puedes mover eso, creo Puedes mover Esto de aquí Lo puedes apartar Vale Mantén pulsado esto En la dirección No sé ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está Perfecto Ya estás moviendo ahí las piedras Moves los tablones Y puedes pasar Tienes que desbloquear ahí la puerta Tira de él Tira de él Exactamente Vas moviendo las piedras Las vas separando Eh, no tienes Botón derecho de ratón Y lo puedes empujar más O sea El gatillo derecho Y el gatillo izquierdo O sea Primero el primero Y luego el segundo ¿No? No sé Yo esto te lo doy a ti No tengo ni idea Vamos a intentarlo A ver A ver Si cogemos este No se entiende Pero bueno Lo puedes mover O sea Pulsas Te acercas A la piedra Lo tienes pulsado Y lo puedes mover Y aquí También Y entonces vas liberando La A ver si puedo saltar A ver Esto por aquí Más o menos Esto Lo movemos aquí Y ya podemos pasar Por la puerta A ver En teoría ¿No? Tiene que empujar la seda Entonces estoy Estoy No Es hacia afuera Entonces Vale Pues entonces Movemos este Este tronco de aquí Y luego este tronco de aquí A ver Así Ahí está Ahora sí Es hacia aquí Ya estamos Corre, corre Sí, sí Ahí estamos Perfecto No, si tienes que correr más Bueno, bueno Corre, corre Tienes que ir a la luz Vete a la luz A la alegría Aquí, ¿no? Ahí estamos Vale, pues ya tenemos Otro ingrediente Para la pócima secreta De pan a la mix Entonces ya puedo volver Se supone Bueno, aquí en el inventario Tienen lo que tenemos Tenemos Calamina y frasco de química Y calamina Hace falta algo más Uy Sí, no, no pasa nada Ahora le das a RB Ahí en la puerta Dale ahí a RB Otra vez Y ya está Vale Entonces ya tenemos En la madera Hemos conseguido eso No sé si hay algo más No Porque No, ahora tenemos que A ver Hace falta dos más Son cuatro Y otro sitio, ¿no? Sí Bueno, puedes ir al laboratorio Si quieres Y metemos eso Y así vamos mezclando Los ingredientes Y bueno Luego la idea es conseguir Los dos restantes ¿No? Vale 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 Entonces ahora cuando estemos delante Nos ponemos ahí en el inventario Y sí Vamos a activar ese Lo ponemos ahí por ejemplo ¿No? ¿Cómo se pone? RB Con el RB No, no Pone Ah, yo pensé que debería poner ¿No? Ahora sí Bueno, algo pasó Sí lo ha puesto, sí Vale, y ahora lo mismo Vale Ah, que lo pone en el mismo Lo pone en el mismo Sí Luego habrá que Falta cuatro Nos faltan dos Sí Pues hasta aquí El gameplay de audiencia Maravilloso Maravilloso A mí me ha encantado el juego No, no A mí no Y nos faltan dos ingredientes todavía Para hacer esa Dos ingredientes Póxima brebaje A ver qué pasa Sí Hombre, es más difícil Que un bizcocho Porque un bizcocho Al final sabe los ingredientes Sabes dónde encontrarlos Sí Pero bueno Estaba quedando el capítulo Muy largo Y aparte Pues eso Ya ir encontrando las zonas Es cada vez más complicado Y bueno Díganos en comentarios Aquí debajo Qué les ha parecido el gameplay Y también cómo se avanza Si nos ayudan Los que se hayan pasado el juego Pues Estaríamos encantados De que nos dijeran Pues mira Ahora tienen que ir por esta sala O tienen que encontrar esto otro Y así Vamos avanzando Para el próximo episodio Haremos un segundo episodio Como habíamos dicho al principio Así que Todo ayuda es bienvenida Síganos en redes sociales Que las tienen todas en la descripción Tenemos Twitter Tenemos Instagram Tenemos Telegram Un grupo fantástico Únanse Que hablamos todos los días de videojuegos Y también tenemos Discord Que también tienen en la descripción El enlace a Discord Así como Twitch Que además de estar en YouTube También estamos en Twitch Para retransmitir directos Martes, viernes y sábados Que estamos incluyendo también sábados Así que No se los pierdan Porque hay directos Muy entretenidos aquí En Madma Games Y también videos cada día A las 4 horas canaria De aquí de España Subimos un video A las 5 en la península Y en Latinoamérica Las horas correspondientes Hacia atrás Se agradece que se suscriban Si no están suscritos Aquí debajo del botón De suscribirse Que es muy rápido Igual que darle a like Un me gusta Bueno Viene perfecto Y nos ayuda muchísimo Y nada Que tienen en la descripción Toda la información También tienen enlace a Instant Gaming Por si quieren comprar jugos digitales A través de nuestro enlace Se agradece Porque nos apoyan También indirectamente A ustedes no les supone Ningún sobrecoste Y ya está Pues hasta mañana Entonces muchas gracias ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Maravilloso! ¡Buah! Me quedo cansadísima No, no Pero si es divertidísimo No nos hemos llevado Ningún susto Ni uno solo Bueno Un par de sustitos Me llevo yo Por la sombra esa que apareció Yo todavía sigo esperando ahí A Amnesio No lo hemos visto No lo hemos visto Menos mal Que desgracia No, hombre Es que Amnesio Claro Ahora yo Bueno, yo le iba a poner el título No sé Bienvenido Mr. Amnesio Pero es que no va a ser así No Porque ni lo hemos visto Menos mal Qué triste ¡Nos vemos en el próximo video! 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 Gracias.